Es el mismo, es el mismo jabón, miren, solamente que pues este es el que voy a ocupar, para no desperdiciar, y yo se lo voy a hacer, se lo voy a hacer así. Voy a empezar a enfagar mi ropa para empezar a pasar a rezar al suavitel. Bien, pues siento que queda más limpia mami, y como es blanca pues debe quedar blanca. Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas a mi canal Kimi Hogar Vlogs. Hoy me voy a acompañar en esta rutina de lavado con mi lavadora LG, es una lavadora con capacidad de 16 kilos, y ya está un poquito viejita, pero nos sirve, nos funciona muy bien. Así que miren, aquí ya le puse agua a la lavadora, ya está un poco viejita, ya tiene aquí unos arreglitos. Esta es una lavadora, les digo LG, con capacidad de 16 kilos y medio, dice, 16 kilos y medio, ya ni se alcanza a ver. Y esto que está aquí, ya no se le quita, son manchitas ya del sol, porque como pueden ver, acá entra el sol. Y bueno amigas, como pueden ver, yo ya seccione la ropa así en montoncitos. Esta es ropa blanca, que esta la lavo siempre, siempre, siempre la lavo a mano. Esta de colores, colores claros y colores oscuros, la lavo en la lavadora. Muchas veces cuando es poquita ropa, siempre la lavo a mano, pero en esta ocasión vamos a lavar en la lavadora, porque no les he grabado una rutina de lavado en la lavadora. Y pues bueno, como pueden ver, ya está seccionada la ropa, montoncito, montoncito de ropa más oscura, más sucia. La ropa interior que es a la lavo a mano, o si la quiero lavar en la lavadora, la lavo en la lavadora, pero con una agua limpia, aparte de todas estas. Y los shorts de mezclilla. Y pues bueno, los productos que vamos a estar ocupando, chicas, son estos. Yo voy a ocupar un jabón, espumil, fusión de poder, dice. Una bolsa de detergente Ariel, que seguramente no nos las vamos a acabar. Vamos a acabarnos, creo que la mitad. Y este es suavitel complete, todo en uno. Bueno amigas, pues aquí a mi lavadora le voy a poner detergente. Ariel, ya saben que estoy ocupando el Ariel. Le voy a poner jabón, a mí me gusta ponerle jabón, no sé por qué, pero me gusta. Pero aquí tengo un pedacito que tengo pues de la vez pasada. Miren, es el mismo, es el mismo jabón. Miren, solamente que pues este es el que voy a ocupar, para no desperdiciar. Y yo se lo voy a hacer, se lo voy a hacer así, con el cuchillo. Pueden usar un rallador, yo no tengo. Y bueno aquí prácticamente lo que voy a hacer es cortar el jabón, más o menos en laminitas delgadas, para que pues se deshaga muy rápido y muy fácil. Y pues así no se queden los trozos de jabón en la ropa. Chicas, yo sé que el cloro, me han comentado mucho que el cloro y que no sé que tantas cosas del cloro, que es malo utilizarlo, que muchas cosas. Pero espérense, no se vayan. A lo mejor a muchas no les va a gustar. Pero pues esto es importante. Bueno, para mí es importante todo este tema de desinfectar la ropa. Y pues miren, yo solamente voy a ocupar dos tapitas. Aquí voy a meter la ropa de color, así que no se preocupen. Esto no va a desmanchar la ropa, solamente es para desinfectar un poco. Ya saben que pues hay virus y todo eso. Pues solamente ocupe dos tapitas. Esto no les va a decolorar, no le va a pasar nada. No se las va a dejar amarillas, nada. Porque es solamente dos tapitas de estas chiquititas. No le va a pasar nada, se los prometo. Es solo para el tema de desinfectar. Yo en ocasiones uso vinagre, pero en esta ocasión no tengo vinagre. Y aquí en el pueblo pues no voy a encontrar. Así que le puse dos tapitas solo para desinfectar. No le va a pasar nada a su ropa, se los prometo. Y pues le va a quedar bien limpia y van a estar seguras ustedes. Y confiadas de que pues ya la ropa esté desinfectada. Pues bueno, vamos a dejar esto un ratito hasta que se empiece a deshacer el jabón. Voy a poner a trabajar la lavadora. Aquí en el 15. Y ahorita vamos a poner la ropa. Solamente para que se empiece a deshacer las bolitas del detergente. Y pues el jaboncito también que pusimos empiece como que a soltar pues ya todo el poder. Y ahí está, ya vamos a ir echando las prendas. Que todas las prendas ya están moldeadas al derecho. Para mí ya con esas son suficientes. Bueno chicas, mientras la ropa se está lavando en la lavadora, me puse a remojar esta ropa que es la ropa blanca. Solamente en agua con detergente. Bueno chicas, pues aquí ya va a ser la última vuelta que ya va a terminar. Le faltan 10 minutos menos. Y pues como pueden ver aquí en esta bandeja es donde voy a estar poniendo suavitel ahorita para remojar la ropa como unos 15 minutos más o menos, no tanto. Y aquí en esta bandeja la voy a estar enjuagando una por una. Y esta agua la vamos a ir cambiando conforme pues se vaya ya pues ensuciando. Aquí pues ya estoy preparando el agua de suavitel. Y como pueden ver es una bandeja grande. Así que yo agregue 3 tapas de suavizante de telas que es el suavitel. Aquí pues ya voy a empezar a sacar la ropa chicas. Como les dije pues ya estaba a punto la lavadora de parar el ciclo. El segundo ciclo que son ciclos de 15 minutos. Y lo que yo hago es empezar a desenredar la ropa. La sumerjo como para dejar lo que tenga de pelusa. Y pues la voy sacando, la voy poniendo en la batea. Y ya en la batea tengo una bandeja con agua limpia que es donde voy a enjuagar la ropa. Entonces termino de sacar esta y aprovecho a meter la segunda tanda chicas. Aquí voy a empezar a enfagar la ropa para empezarla a pasar a rellenar al suavitel. El suavitel que yo estoy ocupando dice que es libre enjuague. Pero para mí, no sé para ustedes. Yo siempre voy a enfagar la ropa aunque diga libre enjuague. No sé, hay que se lo piden con libre enjuague. Aquí la ropa la vamos a dejar remojando unos 10 o 15 minutos. Para que se impregne del aroma del suavitel. Y ahorita la pasamos a la exprimidora. Y bueno amigas, seguramente se están preguntando que hago con el agua que estuve ocupando para enjuagar la ropa. Pues un poco chicas, fui echando en la lavadora para que se siguiera lavando la ropa. Ya que pues mi lavadora tiene como que una pequeña fuga. Y conforme va pasando el rato se le va escapando un poco el agua. Más el agua que sacamos al momento de sacar la ropa y pues se va quedando sin agua. Pues esa agua la eché ahí y otro poco la fui recolectando para lavar mi corredor. Y bueno, otra cosa que también les quería comentar. Que yo sé que a ustedes se le puede hacer un poco rara la forma en la que yo estoy lavando. Como pudieron ver una vez que saqué la primera tanda de lavado. Me puse a enjuagarla en una bandeja y pues después la pasé a secar. Y después a tender esto porque para mí es un poco más rápido. La ropa se seca pues mientras se lava la otra y así. Y yo sé que muchos de ustedes lo que hacen es volver a llenar la lavadora. Echar suavitel y poner ahí mismo a enjuagar la ropa. Yo no lo hago así porque siento que me tardo más en tender la ropa. Y así como lo hago yo pues siento que mientras sigo lavando ropa. La primera ropa pues ya se está secando. Y pues así me gusta lavar a mí. Espero que también a ustedes les guste esta forma de lavar. Y como pudieron ver también me pasé a lavar la ropa interior. Mientras la ropa que estaba en la lavadora se seguía pues lavando. Yo estuve lavando la ropa interior. También estuve lavando mis trastes. Y haciendo otras muchas cosas que hay que hacer aquí en casita. Y ya está listo. Y ya está listo. Bueno chicas pues ya terminamos de lavar toda la ropa. Miren me faltaba una toalla, una camisa y una playera de mi esposo. La tuve que lavar a mano para ya no volver a llenar la lavadora. Y ahorita lo que voy a hacer es enjuagar los últimos shorts. Y ponerlos a secar. Ya después vamos a tallar la ropa blanca. Y bueno amigas ahora lo que voy a hacer es tallar esta ropa que estuve remojando en detergente con agua. Y ahora sí pues a tallar aquí en el lavadero. Ustedes saben y siempre les cuento, les comento que a mí me gusta lavar la ropa blanca en el lavadero. Ya que siento que queda más limpia, más blanca y pues eso es lo que siento yo. Aparte de que son uniformes también de Lucy y siento que se maltrata menos así tallándola en el lavadero. Oigan y otra cosa que también les quiero comentar que en esta ocasión les grabé la rutina de lavado en lavadora. Porque siempre, siempre, siempre no hay una persona que me comente en los videos en las rutinas de lavado. Oye y por qué si tienes lavadora, lavas a mano. Por qué nunca nos has mostrado una rutina de lavado en la lavadora. Y yo siempre les contesto que yo sí lavo en lavadora. Pero siento como que no tengo tanto que mostrarles ya que la mayoría de personas lava en la lavadora. Y pues lo que les gusta más a ustedes es, más a ustedes, es verme lavar aquí en el lavadero a mano. Aparte a otras personas les molesta el ruido de la lavadora. Pero espero que sí hayan llegado hasta el final de este video. Ya que pues para grabar esta rutina sí es un poquito complicado. Porque tengo que hacer como que muchos cortes y estar explicando. En cambio cuando la hago aquí en el lavadero, pues solamente estoy platicando con ustedes. Y pues es más rápido. Pongo el celular ahí a grabar. Y pues solito, casi casi que solito sale el video. No se crean, sí es un poquito difícil también. Pero se los comento para que valoren pues también esta rutina de lavado. Aunque a muchas no les va a gustar. Pero pues así es la vida real. Y pues así es la vida real. Gracias. 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 Ya saben. no se olviden de regalarme su like dejar su comentario y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo les voy a mostrar mis tendederos llenos de ropa un próximo vídeo.